Muy bien, estamos con Juan Manuel Regi, él es argentino, tiene 35 años, es director de cine animado, ilustrador, animador, artista de videojuegos y maestro mayor de obra. Ha hecho entre tantas otras cosas y tantas películas de animación como Teo, Cazador Intergaláctico, dibujos animados de Everludueña, publicidades de TV y además ha diseñado los fondos y los personajes para juegos sociales y móviles, entre ellos los íconos y animación del juego Preguntados. ¿Cómo estás Juan Manuel? Catalina es mi nombre. Hola, ¿qué tal Catalina? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de hacer los íconos y la animación del juego Preguntados? Bueno, a principios del 2012, la empresa Ethermax se comunicó conmigo para ver mis trabajos y para que empiece a trabajar ahí. Y, bueno, justo estaba en desarrollo ese proyecto y, por suerte, me tocó desarrollar la parte gráfica, las animaciones. ¿Y ellas te conocían por tus trabajos anteriores? Claro, por el porfolio, por mis trabajos en internet. ¿Cómo es estudiar cine animado? ¿Estudiás cine y te especializás en la animación? Sí, esa carrera se la da en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y era específica de cine animado. Es como si fuera otra rama del cine. Ajá, está bien. Juan Manuel, buenas tardes. Mi nombre es Elisa. Hola, ¿qué tal? Cuando vos eras chico te gustaba dibujar. Contanos cómo arranca tu vocación o tu afinidad por el dibujo. Sí, sí, ya, digamos, desde chico, desde muy chico quería hacer dibujos animados. Ah, ¿ya sabías? Sí, sí. ¿Empezaste dibujando los típicos dibujitos en la esquina de las hojas y las pasabas rápido? Sí, sí, todo ese tipo de cosas. O en la aula de matemática, estar dibujando caricaturas. Claro. Así me iba en matemática. Pero sí, ya desde muy chico quería hacer dibujos animados. Y de todo lo que haces, porque bueno, también haces videojuegos y dibujos animados y demás, ¿qué es lo que más te motiva? ¿El videojuego que por ahí permite esa interacción con el otro o los dibujitos o la publicidad? Sí, en realidad lo que más me gusta es el dibujo animado de series o cosas así. Pero bueno, después, digamos, la animación lo puedes implementar en varias cosas. Así que siempre me gusta diseñar personajes o animar. Juan Manuel, ¿y la tecnología me imagino que debe haber modificado mucho el trabajo del ilustrador? Sí, sí. Cuando empecé era todo en papel. Ajá. Y bueno, después agarré justo el cambio tecnológico. Ajá. Y por suerte me pude subir y no quedé afuera. Ah, todavía hay gente que ha logrado no subirse. O sea, ¿hay gente que trabaja de ilustrador que no se subió ahora al cambio tecnológico? Sí. Ajá. Sí, hay gente que le gusta pintar, o sea, sentir las pinceladas y esas cosas. Ajá. Que es lindo, pero, digamos, para dibujar lo que es específico, por ejemplo, dibujo animado, antes estar haciendo animaciones tradicionales dibujo por dibujo, digamos, una persona sola no lo podía, no lo podía desarrollar, pero con mucho tiempo. Claro. Una... Sí. No, no, te escucho, te escucho, decime. No, 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 y ahora con, bueno, hay muchos programas que ayudan a que una persona sola pueda hacer, por ejemplo, un cortometraje o cosas así. O sea, que antes necesariamente se precisaba como un equipo de personas, digamos, para hacer un, bueno, un cortometraje o un dibujito animado y ahora una persona sola con la computadora lo puede lograr. Sí, antes, digamos, se podía, pero, por ejemplo, hacías una animación y para poder darla tenías que tener una cámara, grabar cuadro a cuadro, recién ahí revelar el rollo y ver si estaba bien la animación o no. Claro. En cambio ahora lo es directamente en el momento. Claro. ¿Cómo se te ocurre hacer la ruleta de preguntados? En verdad esta pregunta es porque un oyente que sabía que íbamos a hablar con vos me dijo, pregúntale por qué eligió la ruleta y no el tipo maquinita de tragamonedas, ¿no?, que pasan los numeritos. ¿Cómo se te ocurre lo de la ruleta? Sí, en realidad lo de la ruleta se le ocurrió porque trabajé con una diseñadora, Mariela, y, o sea, todo lo que son la parte de los botones, todo eso lo diseñó ella, y a ella se, las reuniones, brainstorming, que llaman, que tiran ideas, y todo, salió, digamos, en las categorías, y ella lo llevó a la ruleta tratando de buscar una vuelta que no sea como el carrera de mentes o cosas así que tenga que ser un recorrido, sino que sea más, una imagen más pregnante. Y, Juan Manuel, cuando ustedes, desde esta empresa de Thermax, los invitan a dibujar, ¿en qué estadía estaba el desarrollo del proyecto? ¿Ya estaba, digamos, conceptualizado del todo? ¿Los invitaron en una parte intermedia de la creación del juego? ¿Cómo fue su incorporación? No, en realidad ese juego sí lo agarré desde el principio, o sea, lo que es el dueño de la empresa, ya tenía la idea de hacer un juego de preguntas. En principio querían meter un personaje también que es de la empresa, de otro juego, que es de Bingo, y no quedaba muy bien, entonces con el que en ese momento era mi jefe, o sea, trató de hablar para hacer algo nuevo. Y ahí empezamos a tirar bocetos y, bueno, se fueron descartando, por ejemplo, en la categoría de entretenimiento, había bocetos de guitarras o claquetas de cine. Sí, y quedaron los pochocos, digamos. Sí, al final quedó los pochocos. Está muy bien. ¿Y te imaginaste vos el éxito que iba a tener esta aplicación? No, no, la verdad que tanto éxito no me lo imaginé. Porque tiene más usuarios que el Candy Crush. Sí, sí, la verdad que fue impresionante. ¿Y cómo es la industria del dibujo animado en Argentina? ¿Se producen dibujos animados? Y, digamos, prácticamente no existe la industria del dibujo animado en Argentina. Lo que sí ahora es mucho aplicado a videojuegos y cosas así que abrió un poco el abanico para ilustradores y animadores. Después siempre, en el pasado estaba García Ferré, que fue la animación más tradicional y ya él tenía un equipo y para uno insertarse ahí era como más difícil. ¿Y tu trabajo se...? Sí, te escucho. No, no, que ahora no hay producciones animadas. Tal vez hay algunas con animación 3D, pero no mucho. Y aparte del blog que tenés vos, que es Behance, ¿se dice? Behance, ¿cómo se dice? ¿Punto net? Behance. Behance, www.behance.net, ahí pueden ver los trabajos de Juan Manuel. Aparte del blog, ¿vos tenés en soporte papel, como por ahí los ilustradores que uno ve en los medios? ¿Tenés algún tipo de trabajo, algún personaje tuyo que sea así como tu personaje? Sí, en realidad en el tiempo libre yo tengo mis propios proyectos, pero bueno, como hablábamos antes, la tarea de animación y todo eso es como lleva mucho tiempo. Así que en realidad tengo como más proyectos que Pixar, pero muy difíciles de desarrollar. Claro. Me imagino que Madonna te debe insumir bastante tiempo. Sí, sí, sí. La fama es así. Bueno. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por conversar con nosotras en citas de radio. No, por favor. Dejame mandar un saludo al Divino Botón, que hay gente ahí de Pehuajó, que posiblemente el año que viene de un taller de dibujo ahí estamos hablando todavía. Mirá qué bien. Bueno, si llegás a concretarlo te pido por favor que nos avises a casitas de radio, así podemos también difundirlo. Cómo no. Bueno, genial. Bueno, gracias Juan Manuel, ¿eh? No, gracias a vos. Muy bien. Hasta la próxima. Chau.